Los jóvenes inscritos como precandidatos en los partidos para las elecciones del próximo año sobrepasan el 10% de lo establecido en la ley. Sin embargo, la cuota femenina del 40% no se cumplió. Conectamos con Maylen Reyes, quien tiene más detalles del tema. Adelante Maylen, buenas noches. Así es, Elianta. Los partidos políticos se preparan para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones del 2024. Jóvenes que militan en las organizaciones políticas no se quedaron de brazos cruzados e inscribieron sus precandidaturas sobrepasando el 10% que establece la ley de partidos. En el PRM, el 23.3% de los inscritos son jóvenes. En el PLD, el 20% y en la Fuerza del Pueblo, el 22%. El Partido Revolucionario Moderno, independientemente del respeto que tiene a la ley de partidos políticos, ha decidido propiamente no establecernos ni pautarnos una cuota de participación, sino todo lo contrario. Yo pienso que en el Partido Revolucionario Moderno quienes se han establecido cuotas son los adultos, porque para la participación de la juventud... Ya pasará este plano de poder entregar propuestas a la gente, de ayudar a las personas, de ser esa imagen de una generación que carece de líderes en estos puestos electivos. Algunos precandidatos inscribieron su candidatura sin cumplir la mayoría de edad. Tal es el caso de Stalin Ruiz, quien busca la candidatura a regidor con tan solo 17 años. A tan corta edad, venimos a demostrarle a los jóvenes que es importante que nos entremos en la política para así poder ser parte de las decisiones que se tomen en bien de nuestro país. Mientras, la representación femenina en el proceso de inscripción de precandidatos quedó por debajo del 40% establecido en la ley electoral. Es por esto que dirigentes de esos partidos llaman a integrarse. Esto es cuestión de que la gente recupere la confianza en la política. Es un ejercicio de corazón. Todavía falta que las mujeres se animen y que participen para que podamos cuadrar las boletas. Y entiendo que la mujer debe de estar en la política, porque dentro de la política es que se hacen los cambios estructurales que nuestra sociedad necesita. Conforme al artículo 53 de la ley 33-18 sobre partidos políticos, establece que la Junta Central Electoral no debe permitir la boleta sin el 40% de la mujer. Con esta información, un retorno al set de noticias.